Ok, pues vamos a empezar. Esta es nuestra clase 5. Vamos a comenzar con la unidad 4 que se llama mecanismo de la herencia. Esa es la unidad que vamos a terminar hoy, eso espero. Entonces vamos a empezar con la definición de lo que es genética. La genética va a ser la rama de la biología y va a estudiar la herencia y los mecanismos por los cuales los genes se heredan y al ser heredados como es que se manifiestan estas características en el nuevo individuo. Para entender lo que vamos a explicar necesitamos saber qué son algunas palabras. Entonces vamos a empezar con gen. Un gen va a contener la información necesaria para los rasgos que va a presentar esa persona y los genes están en los cromosomas. Cada cromosoma tiene alrededor de 20.000 genes. Entonces esta es la unidad básica de la herencia. Después tenemos a los alelos. Un alelo es como una versión de un gen. Por ejemplo, tu papá. Hay dos alelos diferentes de un gen. Uno que da la mamá y uno que da el papá. Después tenemos a los cromosomas. Esta pues está conformada por genes y se puede decir que es un paquete ordenado de ADN. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. 22 van a ser autosómicos y solo uno va a ser sexual. Después tenemos el locus. El locus va a ser la posición específica en donde se va a encontrar un gen en un cromosoma. Luego está el fenotipo. Estas van a ser las características que se van a ver en el individuo. O sea, se puede decir que lo que el gen dice, el fenotipo es lo que va a expresar. El genotipo pues va a ser toda la colección de genes que tiene el individuo. Y después tenemos homocigoto que es cuando un individuo va a presentar dos alelos iguales para un gen y heterocigoto cuando estos alelos son diferentes. Ok. Entonces yo supongo que se los aprendieron bien chido. Vamos a comenzar. Vamos a hablar un poquito de la historia de la herencia, de cómo ha ido evolucionando todo esto. Y vamos a empezar en 1760 cuando Cole Reuter va a cruzar unas plantas de tabaco y va a inferir que los caracteres de los padres se van a transmitir a través del poling y de los óvulos. ¿Profesora? Sí. ¿Podría regresar la diapositiva anterior para sacarle foto rápido, por favor? Claro. Gracias. Sí. Gracias. Qué amable. ¿Esa era la voz de Alejandro? No, yo estoy callado. No. No. Entonces ya sé quién fue. Nada más esa o la que sigue. ¿Podría ser tantito una anterior? No, no, no es un segundo. Sí, está bien. Gracias. De nada. Gracias, Penny. Ya me perdí. Después vamos a continuar en 1865 en donde Gregorio Mendel va a hacer unos trabajos con una planta de chícharo. Ahorita vamos a ver cuáles fueron esos trabajos. Después seguimos en 1869 cuando Fendrick Mischel va a obtener glóbulos blancos y a esto le llamó ácido nucleico. Lo encontró, encontró el ADN. Después tenemos a Sutton y Boverick que en 1901 van a demostrar que todos los genes están situados en los cromosomas del núcleo. Entonces van a decir ellos que los cromosomas son la base física de la herencia. Después tenemos a William Sutton en 1903. Él va a encontrar semejanzas entre el comportamiento de los cromosomas y el de los factores hereditarios de Mendel y entonces él va a postular la teoría cromosómica de la herencia y ésta establece que cada cromosoma puede contener muchos genes como ya vimos. Y estos son los principios de la teoría cromosómica de la herencia. Número 1. Los genes son las unidades básicas de la herencia y van a determinar las características de un organismo. Número 2. Los cromosomas están localizados en el núcleo celular y van a ser los portadores de los genes. Número 3. Las dos leyes de Mendel le explican con base en el comportamiento de los cromosomas durante la mitosis. Después vamos a tener a Reginald Puneck en 1905. Lo que él hizo fue hacer un método rápido para encontrar las proporciones de los posibles genotipos en la descendencia y él usa un cuadro. Arriba va a ser como la información de la mamá y abajo la de papá. Entonces ponen los rasgos recesivos o dominantes de cada uno y hacen todas las combinaciones posibles como está en este cuadrito de ejemplo de una flor. Después tenemos a Hunt Morgan que en 1906 desarrolló nuevas hipótesis genéticas para consolidar la teoría cromosómica. Él hizo experimentos en una mosca de fruta y concluyó que la determinación del sexo depende del tipo de cromosoma sexual que aporte el espermatozoide al unirse con el óvulo y pues esto es ahora sabemos que esto es exactamente lo que pasa en los seres humanos. Después seguimos con Robert Pulguin que en 1914 va a descubrir el colorante que se llama fucsina y este es atraído por el ADN. Luego tenemos a Livin que en 1920 mostró que el ADN puede ser degradado en un azúcar de 5 carbonos, un grupo fosfato y gases nitrogenadas. O sea pues descubrió cómo era su estructura. Seguimos con Müller que en 1927 postula que todos los genes pueden ser cambiados o sufren alteraciones y después tenemos a Avery, Colin y McCarty que en 1949 descubren que el ADN es el que almacena y transmite la información genética de una generación a otra. Continuamos con Biro G y Tatum I. En 1949 ellos van a formular la hipótesis de un gen, una enzima. Esto establece que la función de un gen en particular es dar las instrucciones para producción de una enzima específica. Y por último creo es Watson y Crick que en 1953 van a publicar el modelo del ADN. Ok, entonces ahora sí vamos a continuar con los trabajos de Gregor Mendel. Gregor y Mendel se encargó como de estudiar todas las posibles variantes de, todos los posibles variantes o rasgos que tiene una semilla. Entonces él se enfocó en la forma de la semilla, el color, todo eso, si es alta o si es baja y se puso a hacer varios experimentos. Primero hizo como que las primeras generaciones fueran de raza pura para que así al ser de raza pura las primeras, él pudiera ver cómo iba esta evolución de caracteres heredados. Ok, entonces a las primeras plantas que Mendel hizo en sus cruzas que sería la generación progenitora se llama generación P y a sus descendientes las llamó generación filial. Por ejemplo, aquí su generación P fue una flor violeta y una flor blanca o las dos de raza pura para que no, o sea, para que viera cómo era desde el principio la herencia de los caracteres. Después cruzó estas plantas, o sea, cruzó a la generación P y obtuvo la generación F1 en donde solamente aparecían flores violeta y ninguna blanca. Entonces pues él pues dijo que pasó, ¿no? Entonces después de esto él propuso que cada carácter de una planta estaba controlado por un par de factores separados, cada uno proveniente de su progenitor. Después utilizó letras como símbolos para representar a los pares de genes. Las letras mayúsculas van a mostrar los genes dominantes y las letras minúsculas van a representar a los genes recesivos, ¿ok? A los organismos de línea pura se les va a denominar homocigotos porque poseen los dos factores iguales para una característica, como les dije, en la parte de los alelos y a los que tienen dos factores diferentes son llamados heterocigotos, ¿ok? Después hizo una... los volvió a cruzar para obtener la generación segunda, que es la F2 y aquí vio que aparecían flores violetas y flores blancas. O sea, en la generación F1 solamente aparecieron flores violetas donde la mamá era una flor blanca y el papá era una flor violeta. Y en la generación que sigue, en la generación primera, ya aparecieron flores moradas y flores blancas. Y ya pues él hizo el conteo para ver estadísticamente cómo eran heredados estos caracteres. Ok. Entonces aquí, después de esos trabajos que hizo, se dio cuenta también que había algunas características que siempre estaban como presentes. Por ejemplo, una característica como una planta alta siempre ocultó la característica de la forma baja. Entonces esto lo llamó Mendel como la forma visible del rasgo dominante. En este caso, el rasgo dominante sería la planta alta porque, como se puede decir, se presenta más la característica de planta alta que la característica de planta baja. Entonces sería planta alta, rasgo dominante, planta alta, rasgo recesivo. Ok. Entonces, Mendel hizo dos leyes. Su primera ley se llama ley de la segregación y va a establecer que dos genes que controlan una característica se separan al formarse los gametos, por lo que cada uno solo lleva un gen de cada par. Y la segunda ley dice, se llama ley de la distribución independiente. Cuando se consideran dos características en una cruza, los genes que controlan uno de los caracteres se separan y se distribuyen en los gametos, de manera independiente de los genes que controlan la otra característica. Ok. Muy bien. Entonces, pues estas leyes de Mendel pueden ser aplicadas en muchas características que tenemos los seres humanos. Ya lo ven, ¿verdad? Ya, ya, pero ya. Ok. Entonces, vamos a continuar con la unidad cuatro y vamos a empezar con herencia ligada al sexo. Tenemos 23 pares cromosomas, ¿no? 22 van a ser autosómicos y uno va a ser sexual. En este caso, la mujer siempre lleva dos cromosomas X y el hombre puede llevar un cromosoma X y uno Y. Entonces, el que va a... Pues no decidir, más bien el que va... Si es niño o niña va a depender del macho, ¿ok? Entonces, si el cigoto es XX, va a ser una mujer y si el cigoto es XY, va a ser un hombre. Entonces, esto va a depender del cromosoma que lleve el espermatozoide que va a fecundar el óvulo. Y la herencia ligada al sexo se va a referir a la transmisión de estas características, cuyos genes van a estar localizados en el cromosoma sexual X que va a llevar el macho. O sea, como él puede llevar o no el X, va a depender de eso, de lo que él transmita, ¿ok? Entonces, pues, si el espermatozoide que fecunda el óvulo lleva un cromosoma Y, el resultado va a ser un macho, un XY. Y si lleva una X, el resultado va a ser una hembra, que es XX, ¿ok? Entonces, las hembras tienen dos cromosomas X y pueden tener alelos dominantes o recesivos. Pero los machos, como solamente van a tener un cromosoma X, los alelos que estén en este cromosoma van... aunque sean dominantes o recesivos, se van a expresar, ¿ok? ¿Por qué es eso? Por ejemplo, hay unas enfermedades que están ligadas a este tipo de herencia, por ejemplo, la hemofilia o el taltonismo. Estas van a estar en el cromosoma X y no existen en el cromosoma Y. La hemofilia es una enfermedad en la cual la sangre no coagula adecuadamente debido a que le falta un factor de coagulación. Para que se lleve a cabo la coagulación, hay un montón de factores que tienen que estar presentes. Y en este caso, el factor 8 es el que no está. Entonces, esta es la forma más común de la hemofilia A. Y esto está asociada con un alelo recesivo de un gen que es llevado en el cromosoma X. Entonces, a esto se refiere la herencia ligada al sexo, ¿me entienden? Entonces, vamos a empezar con las mutaciones. Una mutación es un cambio permanente en la estructura del ADN y esto puede ocasionar alteraciones visibles en el organismo, ¿ok? Algunas cosas que pueden causar la mutación serían los rayos X, los rayos ultravioleta, algunos compuestos radiactivos o sustancias químicas. A todas estas cosas se les llama mutagénicos. Y pues estas mutaciones pueden ocurrir en cualquier, al azar, en cualquier célula de un organismo, sea somática o sea reproductora. Por ejemplo, cuando, no sé si sepan, lo de Chernobyl, del accidente nuclear de Chernobyl, había una base ahí que trabajaba con radiación y de repente algo salió mal y eso explotó. Entonces, Chernobyl es ahora como una ciudad fantasma porque toda la gente que estaba ahí tuvo que escapar, mucha gente murió y los que se quedaron o se fueron al último empezaron a tener mutaciones debido a que la concentración de radiación que había era demasiado alta. Entonces, pues ahí buscan un documental de Chernobyl para que se entretengan un ratito. Entonces, como mutaciones, vamos a tener dos tipos. Los mutaciones generales y mutaciones cromosómicas. Vamos a empezar con las mutaciones generales. Hay cinco tipos. Espontáneas, puntuales, inducidas, letales y silenciosas. Las espontáneas se van a producir sin causa específica. Las puntuales se deben a la sustitución inadecuada de una sola base nitrogenada. Las inducidas son causadas debido a los efectos de un agente conocido. Las letales pueden ocasionar la muerte y las silenciosas no causan sustitución en los aminoácidos y pueden pasar inadvertidas. ¿Ok? Después tenemos a las mutaciones cromosómicas. Aquí les puse un ejemplo de cómo se va a ver cada una y vamos a empezar con la translocación, en donde la unión de fragmentos cromosómicas de un cromosoma no homólogo. ¿Ven? Aquí vemos cómo se translocan, se quitan de un cromosoma y se pasan al otro y se pegan en una diferente posición. Después tenemos la duplicación. Aquí el fragmento de un cromosoma se va a unir a un cromosoma homólogo y aparece repetido. En el ejemplo que les puse, podemos ver que va uno, dos, tres, cuatro, cinco y el cinco de uno se despega y se pasa al otro y ahora el otro tiene el cinco duplicado. Vamos a suponer que los números son genes, entonces acaba de tener un gen duplicado. ¿Ok? Después tenemos la delección o la supresión, en donde un segmento del cromosoma se va a perder o se va a romper. Y aquí en el ejemplo pues es muy claro, ¿no? Tenía el uno, desapareció el uno y ya no lo tiene. Después tenemos la inserción. Una sección del cromosoma se va a introducir en otro lugar del mismo, en otro cromosoma o en otro cromosoma. ¿Ok? Se parece un poco a la translocación. Y la inversión. Aquí un segmento cromosómico se va a romper y se va a volver a unir, pero se va a unir de manera invertida. ¿Ven? Aquí va cuatro, cinco, seis, siete y se pasó primero el cinco, el seis y luego el cinco. ¿Ok? Y es, pues es un ejemplo para que puedan entenderlo, pero pues aquí obviamente los números van a ser genes. Y pues, aunque las mutaciones pueden ser causadas por muchos factores, ya vimos que pueden ser causadas igual así de la nada. Entonces, estas mutaciones van a ser indispensables para la evolución, porque, pues obviamente van a proporcionar una variabilidad genética que va a permitir la supervivencia de los organismos con estas características que van a ser necesarias para adaptarse al ambiente. Entonces, pues sí, es malo, pero pues no tan malo. Tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar de una vez con ingeniería genética para ya dedicarnos a las preguntas al final. Las aplicaciones de la genética a lo largo de toda la historia han sido muy variadas y todas van como orientadas a mejorar la vida de los seres humanos. Una parte de la genética que es muy utilizada es las pruebas de paternidad. Aquí se van a comparar los tipos de sangre del padre, del niño, para saber si estos tienen como, pues sí, si son compatibles y si es su papá. Nunca he visto una, pero encontré esta imagen y es como un tallado de la sangre. Entonces van a ver si las rayitas están como en la posición parecida a la del padre y de esta manera saber si es él o no es. También se usan para saber si la mamá es la mamá en caso de, no sé, de problemas. Problemas muy feos. Después tenemos a los organismos transgénicos, que es un organismo vivo que ha sido creado artificialmente manipulando sus genes. Y algo muy común de estos serían los vegetales. Que, bueno, recuerdo que por la prepa estaban como muy de moda ese tema de los vegetales transgénicos, de los alimentos que son creados artificialmente como para que crezcan más bonitos y con una forma más bonita para que duren más y todo eso. Pero pues obviamente al no ser naturales y al manipular los genes, pues estos van a, o sea, van a tener sus ventajas como las acabo de decir, pero también van a tener sus desventajas al, no sé, puede que algún componente que tenga la persona sea alérgica o cosas así. Entonces, en este tipo de organismos lo que se utiliza es aislar segmentos del ADN del ser vivo, ya sea un virus, una bacteria, un vegetal, un animal o incluso un ser humano, para introducirlos al material hereditario de otro y de esta manera crear como algo, como lo que ellos quieran lograr, que sea más bonito, o que sea más, que dure más tiempo o todo eso. Y un ejemplo de esto sería el maíz transgénico. Este se va, se cultiva en España y lleva genes de una bacteria que le permiten producir una sustancia insecticida. ¿Ven? Como, esto sería, yo digo, a mi parecer, que sería como para, para mejorar la producción, o sea, no tanto como para que no se acaben, este, no, no tanto como para que no le afecte a la planta, sino más bien para que no tenga que invertir en insecticidas y de esta manera sea una ganancia como para la empresa que hace eso. Pero pues, obviamente, como les dije, todo esto tiene sus riesgos y estos productos que consumimos tienen que estar bien evaluados correctamente para, para ser aprobados porque podría causar alergias, aparición de nuevos tóxicos o efectos inesperados. Estos serían algunos riesgos de los organismos transgénicos. Después tenemos la clonación que, aunque no lo crean, sí ha pasado y es un proceso de manipulación o ingeniería citológica. esto va a implicar la producción de copias genéticamente iguales de una célula, organismo o molécula de ADN. Y como ejemplo de esto tenemos a la oveja Dolly que fue el primer animal clonado. Se formó a partir de una célula diferenciada y no hubo fecundación. Esta célula procedía de un cultivo de la célula que estaba obtenida a partir de la ubre de una abeja, de una oveja que quería ser clonada. Entonces hicieron una técnica que se llama transferencia nuclear y se tomó el núcleo de esta célula y se fusionó con el citoplasma de un óvulo precedente de otra oveja. Entonces a este citoplasma que se obtuvo de la otra oveja ya no tenía núcleo. Entonces le insertaron el núcleo de la oveja que querían clonar y pues tiempo después después de todas estas técnicas nació Dolly. Creo que ya se murió la oveja Dolly pero pues fue el primer animal clonado en el mundo. Y otro ejemplo de cómo es utilizado esto de la ingeniería genética sería el almacenamiento de células madre que son provenientes de la sangre del cordón umbilical. aquí como principio es recolectar y almacenar las células madres para el posible uso en un futuro. Estas células van a ser como bloques constructores de la sangre y del sistema inmunológico y van a producir un montón de células del cuervo. Pueden ser dirigidas o sea como como esta célula madre la vamos a dirigir a que se forme una célula nerviosa esta que sea una célula muscular o sea tiene como muchas se puede hacer muchas cosas de la célula madre entonces van a ser usadas precisamente para eso para diferenciarse en células nerviosas musculares y algunas otras y se piensa que en un futuro estas puedan llegar a reparar o reconstruir unas estructuras o tejidos dañados como en el páncreas en el cerebro o cualquier otra cosa y esto pues obviamente es para el bien del ser humano para mejorar su vida y por último tenemos la nanotecnología esto es se refiere a la tecnología que es a un nivel de tamaño muy 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 pequeñito por ejemplo un nanómetro es igual a una millonésima de milímetro o sea es súper pequeñitititito y estas van es tan pequeñita esta tecnología que permite trabajar sobre estructuras moleculares o átomos entonces esto nos llevaría a la posibilidad de poder fabricar materiales o máquinas a partir de este o sea al trabajar en 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 pues sí a nivel tan pequeñito como moléculas o átomos se podrían crear como sensores o máquinas que puedan detectar y destruir células cancerígenas en las partes más delicadas del cuerpo humano como sería el cerebro y pues esto obviamente también está como para mejorar la vida del ser humano y eso es todo esta parte era como no sé eso es todo